¿Qué es la mandaria de Hipólito? ¿Qué es la mandaria de Hipólito? En ese entonces yo trabajaba como relacionador público de una institución gubernamental. Entonces el jefe mío era invitado siempre a muchas actividades que participaba el presidente Hipólito Mejía. En consecuencia a mí me correspondía ir siempre el primer pleito era con Pepe Goico. Pepe Goico vivía tratando de darle con eso así, como le decimos en la boca del estómago a los muchachos, los reporteros, a los periodistas. Imagínate, si se habían recién ingerido alimentos, ¿será para afuera que iban a ir a ver? ¿será para afuera? Pero adelante, Joaquín. No bien, sí, el presidente Hipólito Mejía, el expresidente, es característico por todas estas frases y el comportamiento. En las inauguraciones le cortaba a veces una corbata, una chelina a cualquier persona. O en un primer palazo le echaba tierra a los zapatos a cualquiera que estuviera presente. O le daba la visera de una gorra de quien sea. Tiene ese estilo muy directo, muy coloquial, que se aparta del protocolo, guardiando la distancia un poquito a los Pepe Mujica, que en cumbre de presidente la seguridad quería quitarlos, pero no sabía que era un presidente. O sea, se vestía de una manera muy informal y los militares y la seguridad están acostumbrados a ciertos protocolos en el código de vestuario. Pero en este caso estamos hablando de la mandarria. Uno entiende que la mandarria es un martillo fuerte que se utiliza para derribar bloques, bloques, como decimos los dominicanos, en las construcciones, para una nueva reforma constitucional. El país ha tenido ya 39 reformas constitucionales desde su primera constitución del 6 de noviembre de San Cristóbal en 1844 hasta la más reciente, que fue el 15 de junio del año 1915, de 2015, discúlseme, es decir, está durado ya 7 años. La más larga que ha habido fue la reforma constitucional que se estableció al juramentarse el doctor Balaguer, posguerra de abril, fue electo, entre comillas, en julio del año 1966, y en noviembre de ese año empezó esa constitución de la república, que duró hasta el año 1994, para resolver una crisis electoral, en el cual el doctor Peña Gómez alegaba fraude, y se había planteado hasta un 2 más 2 a nivel de líderes. Recuerdo, siendo yo más jovencito, esa reunión que se dio en la biblioteca de la República Dominicana entre el doctor Balaguer y Peña Gómez, en el cual él le planteaba que había prácticamente un empate. La firma del pacto y que debían darse dos años y dos años. Peña Gómez salió muy contento de esa reunión, pero la comisión política del PRD dijo, no, pero si no, no vamos a hacer una reforma constitucional, porque se pensaba que, descartando a Balaguer, introducir la no reelección, Peña iba a ser imbatible. Un clavo pasado. Y no se vio así, la historia no se ha ido de esa manera. Leonel Fernández pudo, con este esquema de la doble vuelta electoral y la no reelección, primero se neutralizaba Balaguer con la no reelección, la doble vuelta afectaba a Peña Gómez porque había un prejuicio en términos de que por sus orígenes haitianos, el país no podía permitir un jefe de Estado que podía unificar la isla nuevamente. Entonces, esto pesó mucho. Peña se aproximó, pero no pudo llegar. Pero es importante, hay cosas que te interrumpan, Joaquín. Es importante decir que también el candidato del partido del presidente Balaguer, no vamos a decir el nombre del partido, porque era el partido del presidente Balaguer y lo demostró, porque con su muerte se lo llevó prácticamente a la tumba, que era el licenciado Jacinto Peinado Garregosa, no gozaba de la simpatía del presidente Balaguer. Fíjate que el presidente Balaguer... En primera vuelta no votó. No fue a votar en la primera vuelta, no fue a votar, no fue a votar. Sin embargo, en la segunda vuelta, temprano en la mañana, que por lo regular Balaguer votaba en la tarde. Pero en ese 30 de junio del año 1996, el presidente Balaguer fue temprano en la mañana, 8 y 30 de la mañana estaba votando. A pasito lento. A pasito lento, pero enviaba un mensaje. Y en ese entonces, no existían las redes sociales, pero se corrió la voz, y además los boletines de la prensa radial informó que el presidente Balaguer, que recibió el derecho al sufragio, en el Archivo General de la Nación, que era donde votaba. ¿O era el Bellasarte? Yo creo que era el Archivo General de la Nación, que era el que votaba. No recuerdo, me luce que sea Bellasarte. Sí, era Bellasarte, era Bellasarte. Bueno, no, pero en aquel tiempo, como tú dices, Ramón, no había redes sociales, había Radio Bemba. Exacto. La política, lo que se hacía era que 4 o 5 gente, 4 o 5, pueden ser 50, yo estoy dando números mágicos, abolaban un carro de concho y soltaban un rumor y eso se regaba. Era la manera. Y vos fue... Era la famosa Radio Bemba. Sí, fue víctima de esto porque a veces Vox votaba de tarde y entonces comenzaban a decir que Juan Vox se ha ido para Cuba. Entonces, imagínate tú, un candidato se va para Cuba. Entonces, la demoralización que se daba en el votante, en las personas que pensaban echar ese voto por Vox, es porque salía ya a veces los periódicos de la tarde, como el Nacional, se veía depositando su voto en la urna. Ahora, el tema de la reforma electoral y la reforma constitucional, que es un tema que el presidente Abinader ha planteado, teniendo como eje central la independencia del Ministerio Público. Bueno, sí, yo creo que algún día no debe ser el Poder Ejecutivo quien nombre al Ministerio Público, sino un organismo colegiado, como el Consejo Nacional de la Magistratura, y que aunque fuera así, la Procuraduría General de la República no sea miembro de ese Consejo Nacional de la Magistratura, porque crearía una situación de empate. El presidente empata o gana en esas condiciones, más que los que son abogados, como en el caso tuyo, hablan de jurisprudencia. Cuando hay organismo colegiado, hay reglamentos y lugares donde el voto del que preside es preponderante, podía atalegarse eso. Incluso los Estados Unidos, ex oficio, el vicepresidente de Estados Unidos, es a la vez el presidente del Senado. Hay un presidente pro-témpore que lleva todo, desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista protocolar, esa función la tiene el vicepresidente, y cuando hay un empate en esa Cámara, ese voto del vicepresidente entra en función y se inclina de un lado o de otro. Bueno, de todas maneras hay un temor, porque hay otros temas también constitucionales, subreticio, como el tema del 50 más 1, con la... Mirá Gortizbos, la vicepresidenta de la República, ya ha planteado esto. Y fíjate que la oposición, tanto el Partido de la Dirección Dominicana como la Fuerza del Pueblo, que diríamos que son los dos partidos mayoritarios de la oposición, se oponen. Bueno, entonces pienso que el presidente debe tomar en cuenta esto. Una reforma constitucional debe contar con el consenso de las fuerzas políticas, al menos una. O sea, el partido de gobierno y una fuerza de oposición. Imponer una reforma constitucional, por la mandagia que dice Hipólito, obligaría a captar votos de manera no santa, resolverle cualquier problemita a algún legislador, a algún asambleísta, y no sería elegante, porque eso queda para la historia. Hay personas, incluso dirigentes de mi partido, el PLD, que han usado la frase de que el poder es para usarlo. Yo me opongo a esa forma de ver el poder. La historia, lo que ha dicho es que sí, hay gente que ha durado mucho tiempo, como presidente de la República, Buenaventura Báez, lo pone en casa. Sin embargo, Ramón, no hay un solo sitio, no hay una sola escuela, no hay un solo puente que se llama Buenaventura Báez. Sin embargo, dos figuras, solamente de usted voy a mencionar, Francisco Lícez Payá y Juan Bosco, no duraban más de ocho meses ninguno de los dos. Sin embargo, dejaron una impronta, que todo se llama Juan Bosco. Yo, que fui secretario de Bosco, fui becanógrafo, y me siento seguidor de él. Me sorprendo, como un hospital traumatológico le ponen Juan Bosco. ¿Qué debería ser el nombre de un médico? De un médico, un ortopedista, ¿verdad? A Juan Bosco le debe poner el nombre a una escuela, a un recinto universitario, a una biblioteca. O sea, que había habido hasta un exceso de lugares, que hay plazas, parques, de todo. Pero precisamente porque en ese poco tiempo dejaron una impronta, y como lo dejó también Luis Pellagón, a pesar de los pesares, no pudo ponerse la ñoña, como decimos los dominicanos. Sin embargo, es un liderazgo reconocido de la etapa ya final, yo diría, de los liderazgos mesiánicos. Estos liderazgos de estas personas que tenían un cheque en blanco, y ellos podían disponer, y aplicaban su dedo democrático para resolver situaciones. Ya hoy por hoy no hay ese tipo de liderazgo. El liderazgo más ahora mismo es transaccional. Una gente puede ocupar la posición de presidencia de un partido, pues no implica que tenga un liderazgo en sí. Como el caso, por ejemplo, de Paliza en el PRD. Oficialmente, bueno, que hay Paliza en el presidente del partido, pero no todo el mundo entiende que ese liderazgo que tiene el partido es reaccionario Moderna. En pocas palabras, lo que quiero decir es que el llamado al presidente a bien a él, de que no se dé detentar, de su compañero de partido, el presidente Hipólito Mejía, y que auspicie una reforma constitucional, sí, sólo sí, una de las fuerzas mayoritarias de la oposición de su visto bueno. Mira, tal parece indicar que, como diría el eslogan de la campaña presidencial del triunfante candidato presidencial de una alianza que se produjo entre una gran parte de los partidos políticos del país, que lo fue el doctor Leónel Fernández, el camino malo está cerrado, definitivamente cerrado. Parece ser que el camino hacia la reforma constitucional está cerrado. Cerrado porque, como tú muy bien decías en el preámbulo de tus comentarios, dos de las principales fuerzas políticas del país, las que encabezan la oposición, pues ya han declarado públicamente su oposición a una modificación constitucional. La fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene después del partido gobernante la mayor cuota de diputados, no así de senadores, pero sí de diputados. Entonces, y la fuerza del pueblo, que es la segunda fuerza en el Senado de la República, producto de la disidencia que se dieron de senadores que fueron electos, en la boleta del PLD, pues decidieron seguir los pasos al doctor Leónel Fernández, también está opuesto a esta modificación constitucional. Pero también me dicen a mí que los dos representantes de Alianza País, el partido que preside Guillermo Moreno García, también están opuestos a esa reforma constitucional. De los 110 legisladores que tiene el Partido Revolucionario Moderno, entre senadores y diputados, hay dos que no están acudiendo, tres que no están acudiendo al hemiciclo. Uno que está preso en Miami, uno que falleció recientemente, todavía no está en sustituto, y otro que ella misma se colocó en licencia prácticamente, en el caso de la diputada de la Vega, de López. Esos tres no están. Es decir, 110 legisladores que tiene el Partido Revolucionario Moderno, puede contar seguro con 107, pero esos 107 es si militantemente acuden, y para poderse producir una reforma constitucional, según establece la propia constitución, se requerirían por lo menos 143 legisladores o asambleístas. Entonces está muy lejos, porque si tú me dices, estamos a ley de uno o dos, ahí es que cae el asunto de la mandaria de Hipólito. La mandaria también, pues... Sí, bueno, no me fui por ahí. Como fue ahí, sí, pero más o menos podría caer ahí. Como fue el caso de la reforma constitucional que se efectuó en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. En el 2002. En el 2002, para permitir la reputulación presidencial de Hipólito Mejía, que hay creo que dos legisladores... Doce, doce. ...del PLD... Sí, sí. Se equivocaron votando. Se equivocaron votando, sí. Saludos para Julio Alcides. Ya, representante del PLD. En ese entonces el PLD, la provincia de Elías Piña. Entonces, ahora es difícil que eso se dé, por la cantidad que faltan de legisladores. Y además, tal parece que el propio presidente Luis Abinader, hoy en las declaraciones que daban los medios de comunicación, ya no está interesado en esa reforma constitucional. ¿Por qué? Porque veo que tiene unos pronunciamientos muy ácidos contra los partidos de oposición, incluso la emprendió en contra del presidente Leónel Fernández y del presidente Danilo Medina, que ellos pueden modificar o constituciones para beneficiarse, en el caso del presidente Danilo Medina, para repostularse en las elecciones del año 2016. En el caso de Leónel Fernández, se equivocó, porque la reforma constitucional del presidente Leónel Fernández se dio en el 2010, y Leónel Fernández no se repostuló en el 12. Quien le dio la oportunidad a Leónel Fernández de repostularse fue la reforma constitucional de Hipólito Mejía Domínguez. Es decir, que ahí se equivocó un hierro. Entonces, si el presidente Leónel Fernández le interesara real y efectivamente esa reforma constitucional, trataría de buscarla, como decimos en buen dominicano, un bajadero. Usaría un lenguaje diplomático, un lenguaje más suave. Pero el presidente no tiene eso. Tal parece que ya dijo, bueno, no hay posibilidad de esto, vamos a emprenderla contra estos, y vamos a usar el camino que nos queda despejado, que es el de la repostulación presidencial de cara al 2024, a suerte o verdad.